Lección 6 La Misericordia Infinita del Sagrado Corazón de Jesús Inmaculado Corazón de María dice Hijo mío, hoy quiero hablarte, quiero hacer estremecer todo tu ser de amor por mí, de amor por mi Hijo Jesús. Quiero que descubras el océano infinito de misericordia que contiene el sagrado corazón de mi tierno Jesús. Por eso, acércate a mí, toma en tus manos el lápiz y el papel y escribe mi lección de amor. No dejes escapar ni una sola de mis palabras, hazte sabio, escudriña en la ciencia del cielo, aléjate del mundo, porque en él te perderás. Ansía poseer los bienes del cielo, bienes que te llevarán a la salvación, al gozo eterno. Camina siempre por el camino del bien, mantente vigilante, con tu corazón abierto para recibir las gracias divinas. Evita caer en el pecado, mantén suficiente reserva de aceite, como las vírgenes prudentes, porque no saben ni el día ni la hora en que llegue Jesús hacia ti y te pida cuentas de los dones, de los talentos que te ha entregado. Hoy, en nuestro encuentro de amor, día sexto de preparación para la consagración a mi inmaculado corazón, te pido que guardes mis lecciones de amor en lo profundo de tu corazón, como un tesoro de cuantiosa suma, hazte rico para el cielo, hazte despreciable para el mundo. Hijo amado, en este día te pido que medites en el evangelio, conoce de mi hijo Jesús, enamórate de él, imítale en su estilo de vida, ocúpate de sus cosas, que él se encargará de las tuyas, acércate a la palabra de Dios, en ella descubrirás y conocerás toda la sabiduría divina que te hará santo. La palabra de Dios, la palabra de Dios, habrá de entrar en lo profundo de tu corazón, como cuando la lluvia cae en tierra árida, la palabra de Dios fecundirá, fecundará en tu interior, y crecerá. Una cosecha abundante, y después podrás recoger su ciega. En este día, haz una meditación de un pasaje del evangelio, a solas con el amado, a solas con el Señor. Él te ha cautivado, Él te ha seducido, Él te ha sacado del mundo, y te ha hecho súbdito de amor de su divino corazón. Medita en sus palabras, aplícalas en tu vida, degústalas como manjar exquisito, como alimento sólido que nutre tu alma, y hazte el propósito de encarnar el evangelio, y de testimoniar con tu ejemplo de vida. Así mismo, te pido que obres de acuerdo al santo querer de Dios, porque la divina voluntad es requisito fundamental para que heredes el reino de los cielos. La divina voluntad te llevará a comportarte como si fueses un ángel descendido del cielo a la tierra. La divina voluntad dará gozo al sagrado corazón de Jesús. Sé tan dócil como las hojas de los árboles se mueven al compás del viento. No hagas nada que vaya en contra de los planes de Dios. Que Dios tiene trazados para tu vida. Así sentirás plenitud en el alma. Descanso en tu corazón. La consagración a mi inmaculado corazón prenderá fuego de amor en ti. Harás de las sagradas escrituras manual de vida. Regla de oro que te abrirá las puertas del cielo. La consagración a mi inmaculado corazón te sacará del mundo. De sus placeres fugaces y caminarás por el camino angosto y pedregoso que te lleva al cielo. La consagración a mi inmaculado corazón te prepara para el combate, para la guerra espiritual. No padecerás derrota, no padecerás derrota. El triunfo y la victoria lo tienes por adelantado. El alma dice, Madre Santísima, arrópame bajo los pliegues de tu sagrado manto. En mis días de frío caliéntame con la llama de tu amor santo. En las noches de invierno eres trono de la sabiduría y me muestras el camino que me lleva hacia Jesús. Dame la fuerza que necesito para vivir de acuerdo al Evangelio y encarnar la palabra de Dios. Quiero caminar tras las huellas del crucificado. Las cosas del mundo han llevado a la perdición a infinidad de almas. Deseo aspirar siempre a los bienes del cielo. Quiero alcanzar la salvación de mi alma. Y sé que para llegar al cielo, debo vivir en santidad. Por eso, la palabra de Dios es el manual de vida que me lleva al disfrute y gozo eterno. Enséñame a degustar y a saborear el Evangelio, como manjar exquisito y dulce miel al paladar.